El Perú es un país diverso y por ello ofrecemos varias plataformas comunicativas. Son las señales que unen a todo el Perú. Hacemos la televisión que une a la familia con programas dedicados a la cultura, al servicio y al entretenimiento. TV Perú. Hoy en día la información es una necesidad. Porque las noticias suceden a cada minuto las 24 horas del día. TV Noticias 7.3, conectados contigo. La grandeza de nuestro país debe ser apreciada en todo el mundo. TV Perú Internacional. Los niños y jóvenes de Perú ya tienen su espacio. Y P, el único canal exclusivo para ellos, donde su creatividad no tiene límites y sus logros son lo mejor de nosotros. Y para seguir aún más conectados, recuerda que siempre podrás encontrarnos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter y por supuesto en nuestra app. A los peruanos nos unen muchas cosas. Y nosotros estamos orgullosos de ser el medio de comunicación que lo hace posible. Y RTP. Y RTP.